Con la unión de la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, fue posible lograr la ciudad mural en el pueblo mágico de Cholula y mayúsculas en la ciudad de Puebla, donde artistas nacionales y extranjeros lograron intervenir fachadas de las viviendas y convertirlas en obras de arte. Una empresa de pintura en coordinación con el colectivo Tomate, conformado por 28 artistas, brindan una nueva cara a Puebla y a Cholula, al embellecer las fachadas de las tradicionales casas ubicadas en ambos municipios. Tomás Darío, director del colectivo Tomate, detalló que antes de pintar los murales, los artistas se acercaron a las familias para conocer parte de su historia, sus gustos, sus sueños, sus inquietudes, y así obtener el diseño para el mural, imágenes que narren las historias propias de la comunidad, preservando la identidad de los lugareños. En el pueblo mágico de Cholula, durante 10 días los artistas intervinieron un total de 26 fachadas ubicadas en el barrio de Santa María Xixitla, donde lograron transformar un total de 1.300 metros cuadrados en hermosas obras de arte. En tanto, el proyecto mayúscula tiene como objetivo rendir homenaje al poderoso legado de las historias y mitos fundacionales de la ciudad de Puebla. Para este proyecto, se contó con la participación de nueve artistas para igual número de fachadas intervenidas en un total de 1.261 metros cuadrados. Con información de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.